Caminar por la ciudad de Paraná junto a los vecinos puede deslumbrar si lo hacemos leyendo páginas de Villanueva, Ortiz, Josami, Arlt. Estos y otros autores nos permiten redescubrir espacios que la rutina del diario y apresurado trajinar nos había ocultado. Fuimos al río a leer y posteamos en las redes las fotos que mostraban esa escena. Conavip, Ediciones UNL y Eduner llevaron adelante esta actividad con el propósito de valorizar el encuentro con el libro y aprovechar las redes sociales para convertir a las lecturas individuales o grupales en una experiencia a escala mayor. Música y literatura se amalgaman para formar una constelación de mundos y miradas en un ciclo que busca instalarse como un espacio de cruce de disciplinas que se nutren permanentemente. Textos editados por la Eduner con autores de la región son la materia prima con la que los lectores ponen a jugar el sentido frente al repertorio musical. Las bibliotecas ambulantes Baúles Andariegos acercan títulos diversos en ricas ediciones a lugares donde el libro es de difícil acceso por razones económicas o socioculturales. Desde 2002, junto a la Municipalidad de Paraná, los baúles visitan hospitales, clubes, escuelas, unidades penales y sindicatos. Las bauleras, animadoras entrenadas que se actualizan en seminarios de formación permanente, hacen la mediación lectora que permite derribar barreras que se le imponen al libro en zonas en riesgo y capacitan adultos y maestros. Este ciclo aprovecha el espacio que brinda el patio cultural El Subsuelo para jugar, leer e intercambiar experiencias con alumnos y docentes de las escuelas próximas. La cercanía de la Eduner permite un recorrido guiado por los espacios de edición y el acercamiento de niños y niñas a nuestro catálogo. En pueblos y ciudades del interior de la provincia, la Biblioteca Popular es un lugar por el que todos pasaron alguna vez y esta experiencia con los libros, en muchos casos, determinó su futuro como lector. En convenio con CONAVIP, llegamos a las bibliotecas populares de la provincia con libros de nuestro catálogo y una propuesta de actividades a desarrollar en sus sedes. Intervenciones lectoras, narración oral, susurradores y conferencias de autores del catálogo. El equipo de Eduner participa en estos espacios leyendo e intercambiando experiencias con académicos y especialistas en temas de edición, lectura, escritura, nuevos lenguajes, lo que permite reflexionar sobre el ecosistema del libro en momentos de intensos y vertiginosos cambios en las formas de leer y escribir. Acercar los libros a sus potenciales lectores es entender la lectura como un derecho y una práctica sociocultural que tiene a la universidad pública como su garante. El simple gesto de la lectura es ir al encuentro del otro, la palabra juega con el asombro y nos involucra en el riesgo cambiante de otras voces. Nuestra editorial sabe que el libro leído es sede de intercambio y que Entre Ríos es provincia hospitalaria para libros, bibliotecas y autores. Por esto sale en su búsqueda, consciente de hacer camino al andar.